¡Sé bienvenido a tu canal Megóforo! ¡Iniciamos! En un momento clave y decisivo, en México había fabricantes de computadoras, pero llegó la ocurrencia de un presidente y la industria mexicana desapareció. Cabe recordar que en esos años había fabricantes mexicanos de computadoras. Al llegar en México un nuevo presidente, Miguel de la Madrid, en 1988, con la ocurrencia de su plan de 5 años o plan quinquenal, ese disparate se llamaba plan de fomento a la industria eléctrica y de la computación. Que manifestaba que las computadoras distribuidas en el país tuvieran un alto porcentaje de componentes mexicanos, al grado de un 99%. Se dice, según su ocurrencia, impulsaría así la aparición de las primeras PC. Cuestión falsa, ya que México en ese momento las estaba fabricando y contaba con una industria en auge y en crecimiento. Era un momento clave y decisivo a nivel mundial para que los países, las empresas, crearan una industria de la computación y se incorporaran a lo que sería la industria clave en el desarrollo del siglo XXI. Así las cosas, en un momento en que México no contaba con la capacidad de fabricar esas piezas muy necesarias en la fabricación y ensamble de computadoras, Este nuevo presidente, siguiendo los designios de su predecesor, José López Portillo, dio el golpe de gracia y exterminó a la industria de la computación en México. Después del gobierno de Miguel de la Madrid, México ya no contaba ni cuenta hoy día con fábricas de computadoras con tecnología mexicana. Recordemos que la industria de la computación en México inició desde el año de 1958. En aquel entonces, la Universidad Nacional Autónoma de México instaló la primera computadora en América Latina. Así que, siempre México ha expresado mucho interés y teníamos fábricas y una industria en crecimiento en tecnologías de la computación. Algunos consideran el plan de fomento de cinco años del presidente Miguel de la Madrid una ocurrencia demasiado proteccionista. Otros, por el contrario, equivocadamente, lo veían como la manera de crear un empresariado nacional comprometido con la fabricación de computadoras mexicanas y con el desarrollo de la tecnología mexicana y harían a México competitivo a nivel mundial. Cuestión equivocada y errada a todas luces, ya que no puede surgir proveedores de la industria de la computación, que era una tecnología de punta y clave, no pueden surgir de la nada y sin apoyo de nadie. Así las cosas, al arranque del Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior de 1984 a 1988, se estableció que las subsidiarias de empresas extranjeras que operasen en México serían propiedad de mexicanos en un porcentaje no menor a 51%. Aquí hay que analizar que no se le está brindando ningún apoyo ni a las subsidiarias extranjeras y mucho menos a las industrias mexicanas. Cuestión equivocada y una forma de matar a la gallina de los huevos de oro. Esto simplemente es un atentado obvio a sabiendas de que si no existe la industria en sus inicios, cuando va a germinar la semilla, esto haría más que exterminar, siguiendo los designios del Tratado, se dice, de Bucarelli. Esta decisión también fue tildada de proteccionista y servía para dar luz verde a la premisa del gobierno norteamericano que decía que no quería tener un Japón en su frontera sur. Simplemente este plan u ocurrencia presidencial de cinco años cumpliría el designio norteamericano de no crear un Japón en su frontera sur. Así, también estableció el cierre de las fronteras, lo que entorpeció el auge computacional, ya que los fabricantes nacionales no podían importar las piezas muy necesarias que era imposible fabricar en México, porque para empezar tiene que haber fábricas que elaboren tecnología de precisión, alta industria de precisión que no existía y que es difícil crear sin apoyo de nadie. Así, en lugar de agilizar ese comercio, ese intercambio de partes para las computadoras, generó contrabando y el alto costo de las máquinas disponibles las hizo inaccesibles, las encareció y la población no pudo tener una computadora u ordenador personal en su domicilio. En esos años era prácticamente imposible porque eran muy caras y muy costosas. En una época en que el uso de las PCs ya se había generalizado en la mayoría de los países industrializados del mundo, en ese momento las compañías mexicanas fabricantes que habían intentado competir no pudieron prosperar, debido a que no había proveedores capaces de elaborar los componentes indispensables. Te estoy hablando de empresas mexicanas como Electra, Denki, Corona, Pine, Franklin, Televideo, Mexel, y una mención especial a Printaform. Actualmente la empresa Printaform sigue existiendo, no como un fabricante de computadoras, pero sí dedicado al ramo de la papelería y en la venta de impresoras y calculadoras. Bien amigos, se dice que por obra del Tratado de Bucarelli, en ese momento no había nadie capaz de fabricar los componentes que la industria necesitaba. Simplemente no existía la industria avanzada de precisión de la electrónica en México. Y el fabricante de Estados Unidos, Apple, así como los fabricantes mexicanos, Denki, Corona, Electra, Pine, Franklin, Televideo, Mexel, y Printaform, no la podían crear de la noche a la mañana y sin ayuda de nadie. Aquí te diré un ejemplo de cómo se ocupa una tecnología de precisión. Para soldar, hay cautines que tienen una soldadura de determinado grosor, digamos un grosor de un milímetro. En la industria de la tecnología se necesitan robots soldadores de precisión que solden por soldadura óptica, por medios químicos y una precisión de nanómetros, no de milímetros. Esa es la diferencia entre una tecnología de precisión y la disponible en ese momento en México. Las empresas mexicanas que dejaron de aportar tanto que tenían que aportar a la industria tecnológica de la computación en México y no lo hicieron debido a esta ocurrencia de un presidente que se creía Dios. Toda la industria, todos los fabricantes quebraron en México, lo que no debió haber sido. Opiniones habrá muchas, ¿tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo, hasta pronto.